No cabe duda que la música nos hace conectar con una zona de la subjetividad, más bien sensible, emotiva, apasionada, hasta podríamos llamarla irracional. Lo inefable de la música, esa sensación de una resonancia que ninguna palabra puede terminar de expresar y al mismo tiempo ese desborde que hace que los cuerpos casi sin saberlo se entreguen a una danza, a un bamboleo imprevisible. Lo increíble, sin embargo, es que no hay arte más técnicamente matemático que la música. Su cuadratura entra en tensión con esa sensación de que cada acorde nos saca de nosotros mismos. Pero ese acorde se presenta al interior de un sistema de relaciones perfectamente numéricas con otros tantos acordes cuyo conjunto terminan siendo causa de un llanto, de un bienestar, de una nostalgia, de un vuelo. Lo que puede parecer una contradicción, sin embargo, lo vivenciamos como una paradoja. Una de las tantas paradojas que atraviesan este bicho paradójico cuyo sin sentido es venir a este mundo para morir. Medio Valdez, Medio Valdez, Medio Valdez, Medio Valdez. Para que bien lo baile, gozando con una cumbia, moviendo las caderas, bailando con sabrosura. Argentina Libra, bailando la cumbia buena. Medio Valdez, Medio Valdez, Medio Valdez. Genio Valdés, Genio Valdés, Genio Valdés Suenan las palmas del cumbiampero ¿Dónde está el cumbiampero? A ver Siéntelo al dino con ese bajo Bien cumbiampero, suena el timbal Bien el cumbión y lo canta toda la gente Genio Valdés, Genio Valdés, Genio Valdés, Genio Valdés Una cancioncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Se cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción Como un cabullo guardarás un pedazo de eternidad Al ladito del corazón, latiendo para no olvidar Una cervecita más, no me vas a decir que no Otra cervecita más, no te voy a decir que no Si bajaste para sentir otra vez lo que es el amor Si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción Cántala por las mañanas, recuérdala como es Canta con paz del latido para florecer Para florecer, débala siempre contigo No la dejes apagar Canta con paz del latido para iluminar Para iluminar, para iluminar, para iluminar Canta con paz del latido para iluminar Hay en las tierras del norte, un yacimiento de cumbia Una cantera de ritmo, que brilla en la noche oscura Un corazón de vinilo, la quieto con emoción Brindando a los bailadores ritmo, sabor y folclor No bebida la mano, no bebida el baile entero Quieren que pase una escumbia, el sonido parranquero Quieren que pase una escumbia, el sonido parranquero Que pase, que pase, que pase, que pase Una cumbia parrandero, que pase, que pase Una cumbia parrandero, que pase, que pase Me cumbia lo que quiero Fueron los antepasados, los que inventaron la cumbia En noches de ron y vela, calavera de la luna Llegaron como profetas, llevando la creación Los solideros del mundo, fuente de la tradición El coro dice todo No bebida la mano, no bebida la mano No bebida el baile entero Quieren que pase una escumbia, el sonido parranquero Que pase, que pase, que pase Que pase, 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 que pase Una cumbia parrandero, pa' que no se el mundo entero Con la mano arriba, te goce, te goce El cumbión de la de mi abander, te pone a gocear Te pone a gocear De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer Entrando a cada lugar, buscando para encontrarte De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer Aniel de volverte a ver, canto para que escuches y me puedas ver Aniel de volverte a ver, canto para que escuches y me puedas ver Una cumbia más Un sonido más Una vuelta y un salto que te hagan vibrar En una noche de luna, tomando su agua bendita Camina bajo de un puente, buscando esa piedrecita Y sigue buscando ese recuerdo preciado Para alegrarle sus días de pena y sabor amargo ¡Gracias! 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 Es tan triste que es decirte que me olvides que otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero deégrafo, desultar no puedo negarte que me muero pero no callarán mis palabras a decir que sonaré contigo siempre y cerré mis ojos y entonaré por ti mis cantos de noche a noche y lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre le pregunto si aún esperas algo de mi vida en tu memoria vive a cada amor de tantos años aquel hombre que siempre te ha querido desde niña que llora porque el amor de su vida se ha casado que triste de pronto se aleja de no ser lo mejor de tu vida dime el motivo de tu despedida porque te fuiste dejando mil venas un día recibí tu carnal y se le vallaron aje en blanco pues de tu vida nunca supe nada como preguntas es que aún te amo y vuela, vuela por otro rumbo eres ella, soy ya, que encuentro estoy yo y tú ya no puedes volar conmigo aunque mis niños se llegan antiguo vuela, vuela por otro rumbo ooooh siente 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 ¡Gracias! 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 Con el tiempo las heridas ya se pudieron curar ahora dime qué se siente al ver al otro llorar de penurias e ilusiones no me voy a alimentar por eso hoy despierto hoy me vuelvo a levantar y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad y esa noche en la que tú volteas seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado solo voy a sufrirme más con los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! No se siente No se siente